Me presenté como candidata a delegada de alumnos en las pasadas elecciones a delegado de alumnos de la UPV el 13 de febrero y salí elegida por 58 votos a favor, por lo tanto desde el viernes pasado fue la proclamación oficial y ahora mismo soy delegada de alumnos de la UPV. Fui vice delegada de centro de la Facultad de Bellas Artes hace dos años, he estado siempre muy vinculada a todo lo que es la representación estudiantil desde que entré en primero, ahora curso cuarto de Bellas Artes, el año pasado también fui coordinadora dentro de la delegación de alumnos de la UPV. Por suerte cuento con mi equipo que está detrás de mí y hace muchísima faena, todo el trabajo que yo tengo realmente sería mucho más si no fuera por todos ellos, por lo tanto les agradezco bastante todo el trabajo que hacen tanto por mí como por el resto de estudiantes de la UPV. Seguir consolidando todo lo que tenemos los estudiantes dentro de la UPV, cosas que son bastante específicas de esta universidad, como son el procedimiento mistral, como lo suele acasar alumnos, seguir trabajando en la consolidación del CIBE, que es el Consejo Interuniversitario Valenciano de Estudiantes, junto con el resto de representantes de universidades públicas, y seguir trabajando también para la comunicación entre alumnado y lo que son los representantes, porque muchas veces todo el trabajo que hacemos no es visibilizado. El procedimiento mistral es una herramienta en la cual los alumnos somos mediadores clave en conflictos entre profesores y alumnos en materia académica. Cuando un alumno tiene un problema y el profesor directamente, por miedo o por cualquier cosa, no quiere respondérsela, entra dentro de la intranet con su clave, pone una queja, que además es anónima, eso es una de las claves del procedimiento, los nombres, los datos del alumno solamente los ve los gestores mistral, que son también alumnos, durante todo el procedimiento. Y somos los gestores mistral los que ponemos nuestra CAE, nuestro nombre, en vez de ese compañero, para tratar los problemas tanto con el profesor responsable de la asignatura, como con el departamento, como con el centro. El problema que más plantean los alumnos es a nivel académico, con el tema de los exámenes, los mínimos en exámenes, en industriales, por ejemplo, un 3,5 se necesita como mínimo para que la nota cuente, para hacer media de la asignatura o para poder aprobar. Cómo se piden los exámenes, todo el tema de honestidad académica. Al final estamos aquí estudiando, entonces los problemas que más nos encontramos son a nivel académico. Gracias por ver el video.